Hola amigos de Youtube, yo soy Assassin Reviews una vez más Y bueno pues, aquí les traigo una nueva review Este, y bueno pues vamos a empezar con lo que sería la review Y para los que no saben es la review de este set De los nuevos que han salido Bueno, tiene 62 piezas, es para mayores de 8 años Ahí está el título del set Como podemos ver ahora también trae este como escenario Que no se ve muy bien, o al menos que lo voltee, pero bueno Y en el reverso de la caja podemos ver las armas que trae O lo demás, el sistema intercambiable de armaduras Y las cosas que trae Bueno, también contiene su mini instructivo Que por si es así Podemos ver aquí mejor lo que sería la parte trasera de la caja Como se arman las figuras Y lo que contiene también como se arman las demás cosas Y bueno pues, vamos ya con el set Bueno, estas son las cosas que incluye el set Y vayamos a ver primero las figuras Bueno, la primera figura que estamos viendo ahorita es un Elite Siloth en color rojo Que a mi parecer se ve muy bien Y pues podemos ver que es color negro También como podemos ver aquí en su cabeza Lo que sería como si tuviera un traje Podemos ver que tiene aquí detalles de luces moradas Como se ve en el juego Aquí en las partes de atrás, los detalles de la armadura Como realmente se ve Y bueno pues, ya como sabrán Ya tienen esta base los sets Y bueno pues, vayamos con la siguiente figura No muestro tanto porque pues no tiene muchos detalles Solo es de color rojo Pero con este color la verdad se ve muy bien Vamos con la siguiente figura Bueno, la siguiente figura es otro Elite Siloth Pero en color como dorado Se ve muy padre también La verdad, si tuviera que elegir entre estos dos La verdad, sería muy difícil Porque las dos figuras de este set son tan buenas que Me gustaron mucho Bueno, también podemos ver que tienen los detalles Estos de la luz morada Y aquí se están bien hechos No que el de la serie Frogshot parecen bolitas Estos son como triángulos Y en la parte trasera pues es lo mismo Y la misma base Bueno, vayamos con lo que sería también las demás cosas Bueno, en primera tienen estas dos cajas para armas Como podemos ver La primera es la roja Solo que antes también tenían una pieza aquí Pero aquí no se las incluyeron No sé por qué, yo pensé que sí Y obvio cada una tiene el mismo color de la figura Como podemos ver Y así es la manera en la que se abre Podemos ver todo lo que contiene ahí Pero ahorita lo vamos a mostrar Y también tiene esta bobina de fusión del Covenant Como podemos ver Y está muy bien hecha La verdad es como es mi primera La siento muy bien La verdad yo pensaba que se aflojaba mucho No se armó bien Pero ya lo ponía así Cuando era así Y bueno, vayamos a ver con lo que serían las armas Bien, vayamos primero con la caja del Elite Silot rojo Como podemos ver Son todas estas armas que trae Y en primera pues podemos ver que trae una carabina La verdad como es mi primera Está muy bien hecha Me gustó mucho Está muy padre Y pues no tiene detalles Es totalmente morada La siguiente arma es un rifle de as Detallado La verdad se ve muy bien Tal vez no se vea mucho aquí Pero está muy bien hecho Tiene detalles aquí en color gris Voy a tratar de enfocar A ver si se puede lograr ver bien Y bueno pues Aquí tiene esta ruedita Y tiene aquí los detalles grises con morado La una espada de energía Que ya muchos Habremos visto muchos sets Así que pues no es la gran cosa Y una pequeña pistola de plasma Al igual que la espada de energía Ya es muy vista demasiado Más que la espada de energía Ahora vayamos con lo que sería la siguiente caja Vamos a ver lo que trae la siguiente caja Bueno Pues esta es más de la Atenea Lelita Así que bueno pues vamos a ver Bueno en primero podemos ver Que trae un aguijón Que es de un color medio rojo Como un violeta No se como decirlo Pero es del mismo color De la Dropo de Lelita azul También trae un aguijón Y es del mismo color También tiene un cañón de combustible Dorado y con detalles grises La verdad está muy padre este cañón Me gustó demasiado Es obvio el de versión Halo 5 Ya sabrán que se recarga aquí Aquí está el detallito este También tiene una pequeña bolita Al igual que el otro Una espada de energía Y también trae en este rifle Que la verdad no me acuerdo Como se llama Pero pues aquí lo podemos ver En la caja Aquí dicen los nombres Como podemos ver Pero ahí dice Focus Rifle Y la verdad no se No lo puedo traducir bien en español Solo puedo traducir rifle Que es lo mismo en español Bueno Vayamos con la conclusión En conclusión yo pienso que trae Unas muy buenas figuras La verdad Me gustó Esos Elites en su color La verdad están muy bien Y en Silo Es mucho mejor Trae esa bobina de fusión Pues es muy sencilla La verdad no La verdad no pensaba Que tuviera muchos detalles La verdad No Bueno me refiero aquí pues No debe traer tantos detalles Solo es una bobina de fusión Pero está muy bien hecha Y bueno pues en cuanto a las armas Ya muchos Ya algunos sabrá Que pues a mi me molesta Eso de que Sacan armas Detalladas Y las demás las dejan sin detallar Pues eso No me gusta para nada Y la verdad pues Eso le quita mucho al set Si Al contrario Si todas estuvieran detalladas Sería muy buen set Pero pues Es lo menor Así que Así que pues La verdad se los recomiendo Compranlo si lo ven Pues yo lo vi En walmart Me costó a 150 La verdad Te dan muy buenas cosas Por ese precio Así que pues nada Espero que les haya gustado Denle like Compartan Eso me va a ayudar mucho Y sobre todo Suscribanse Y bueno pues Trataré de subir Vídeos más seguidos Bueno Yo soy Sassen Reviews Y adiós Y adiós Y adiós